Ya no hay ventas por la semana, el lunes está bajísima la venta, ni en el mercado ni en el mercado hay. ¿En qué porcentaje está la venta? Pues muy bajo. Como dicen, eso ya no hay ni en el 100%, es menos de los 50%, porque no hay traspasado en las costillas. Tres días que lo que me gusta no ha entrado al mercado, no hay nada. ¿En precios cómo está ahorita? Esto está sucediendo que es lo que se sube, cuando se estaba de 500 a 500, hoy no pegaron ni siquiera precios en el mercado. ¿Cuál es todo? Hace lo que se siente. Antes ponen el precio, oí, de cómo lo van a dar, cómo van a cobrar el kilo del carito, hoy son días que lo recortaron el carito. Entonces prácticamente no está beneficiando a la cuaresma. Pues la verdad que no, yo para mí no.